¿Qué tal, hermano, perro? Ya estamos ready con Neymar, amigo. Bienvenido al estudio. ¿Todo tranqui, hermano? Todo tranqui, por suerte. ¿Qué onda? ¿Qué contás, perrito? ¿Te costó llegar? Sí, me costó llegar. Pasa que estaba en Avellaneda, me tomé el tren y dije, bueno, ya estamos en Temperley, estamos acá nomás. Y cuando veo que hice drogué, me quise morir. Pasa, pasa, suele pasar eso. No, estaba recolgado, estaba renuna. Frena en el mismo andén encima. Sí, sí, sí. Qué bajón, boludo. ¿Qué onda, perrito? ¿Cómo andás en el sentido competencia, batalla, música? Ando bastante bien. En un momento de poner una fecha de un mes, he pensado en tomarme un tiempo porque el estrés era bastante. Pero dije que si uno, al fin y al cabo, si le gusta, no tiene por qué parar, ¿viste? Capaz que no serlo con tanta constancia, pero no parar nunca. Así que con lo de las competencias, estoy yendo todos los fines de semana. Bueno, este sábado no voy a salir, pero el domingo sí. Acapi, que es la FA competido contra dos. Uh, se pica. Sí. Y después, con lo de los temas, estoy pensando hacer un feed con dos de mis amigos de mi crew, Sebain de Ilnes, y creo que yo estuve en la radio de él. Y Billy. Sí, sí. Bueno, conoces a Billy. ¿Con el Billy? Sí, sí. ¿Billy Neto puede ser? No, Billy Neto no. Billy F. Sí, la red rapean los pibes mal zarpados. Están ahí, ATR. ¿Y qué competencia estás pisando, Neymar? Así que... Uh, competencia. Y si yo te dijera de las mejores por el sur, no hay muchas. En Capital, te diría El Potrero. Las competencias en Parque Rivadavia están muy buenas. Y otra que se llama, bueno, la que voy a ir el domingo, la FA Compety, que son las que más se ponen, digamos. Es verdad, ¿no? ¿Cómo creció la FA Compety, no? Sí, todos, todas. La verdad, crecieron un montón. Pero bueno, están ahí, ¿no? Todavía, como siempre, ¿cómo es? Agarrando el talento de los pibes y pa, dale, dale, dale. En realidad ellos no los agarran los pibes solos porque esto es así. Los pibes tienen sus decisiones. Como acá, el Neymar, amigo, sale a una banda de compes. Sí, a todos lados. A todos lados. Quizás a todas las plazas, ¿no, amigo? Tenemos un comentario acá que Don Boy puso dale. Un saludo para mi amigo. Gracias a Inactivo. Qué capo, amigo. ¿Y cuánto es, amigo, lo que más viajaste por una compes? Uh, lo que más habré viajado, habré viajado hasta Morón, me parece, en que he ido a la Dinastía, la competencia que se llama Dinastía, pero no llegué a competir porque son como tres horas y pico de viaje y yo como que me pongo una limitación para no llegar tarde y dije, llevo a las 10 y yo ya estaba a las 8 y dije, no, tengo que volverme porque no llego a competir y tampoco llego a casa. ¿Y te volviste? Me tuve que volver. No. Es la peor. Y por eso ahora no me estoy moviendo ni por zona norte ni por zona oeste, todo lo que es capi y voy. Es que es lejísimo. A veces te tienes que quedar ahí toda la noche. Tenés que hacer un montón de transbordo, es más lo que viajás que lo que competís al fin y al cabo. Pero bueno, eso es lo que te da experiencia. Sí, tal cual, amigo, tal cual. Hay que viajar de acá para allá. ¿Y alguna ganada ahí solo con los pibes? He ganado competencias. Creo que la primera que he ganado fue una que se hizo en Quilmes, que ya no se hace más, que se llama Freestyle Suiza, que era en la Plaza Suiza de Bernal. Sí, sí, conozco eso. Y después, la última que gané fue en Solano, que hice team con Kazma y con Living, que se llama Hero Battles. Y la que gané yo solo fueron los Juegos Bonaerenses. Contame un poco de eso, amigo. Uy, lo de los Juegos Bonaerenses, yo, todos los pibes que fueron ese día, me acuerdo que la mayoría lo había invitado yo. O sea, le dije, bueno, porque me dijo todo el choviste, me dijo, che, vos que estás más allegado a los pibes y eso, ¿por qué no te reclutás un par? Y bueno, yo recluté un par, un par de mis amigos ahí, lo recluté al Billy, y lo recluté al pibito que también salió campeón de Sub-15, de los Sub-15, y se llama Oliver, 13 años tiene. No, tremendo, es que sí, porque hay un rango de edad, ¿no? Depende qué... Claro, claro, son como categorías. Primero está Sub-15, que son de los 15 años límite para abajo, después están los Sub-18, que es de 18 hasta 15 o 16, y después está el universitario, que mientras vos estés estudiando, no importa la edad que tengas, pero podés competir. Obviamente va a ser más difícil porque hay gente más grande y capaz que está más curtida. ¿Y cómo viste ahí las tres categorías esas? Y la Sub-15 no la vi tan complicada por el hecho que los chicos que estaban ahí eran sumamente inexperimentados, o sea, estaban al mismo nivel de experiencia. Y con respecto a los Sub-18, yo sentí que... Tuve una leve sensación de que no la iba a llegar a ganar, porque estaban mis amigos, bueno, Seba Inde Ilnes, que es con el pie que clasificamos al potrero, que es un montón, clasifica al potrero. Sí, amigo, la verdad que sí. Yo dije, este chabón va a llegar a la final, me va a ganar, porque a mí me gusta hacer guanchu, y él hace guanchu, y yo dije, no. Van a combatir ahí, ¿no? Qué locura, amigo. Tenemos los comentarios, Matiu, que lo que es, vamos pesadilla, aguante Lissandro, que hoy hay Neymar, eh, dice Epifanía. Saludos para los pibes, los quiero a todos. Vienen ahí, grabante, guacho. Vienen ahí los pibes, como recién, recién Neymar. ¿Cómo es tu nombre, bro? Lissandro, amigo. Lissandro, el apellido se puede decir. Durruti. Durruti, amigo. ¿De dónde sos? Soy de Villamónica Vieja. De Villamónica Vieja. ¿Villamónica? ¿Tú sabés nomás? Sí, amigo, yo soy de mayor, imaginate. Ah, mirá. Hay bronca. Eh, no sabés. Hay bronca, mayor Villamónica. Así que, viola mal, amigo, como recién comentaba, a mí me encanta hacer guanchu, y a él también le encanta hacer guanchu. Para la gente que no sabe, ¿cómo lo podés definir al guanchu? Guanchu sería como rimar dos palabras, o sea, dos terminaciones en una sola. Sí. Eh, y eso es como que le da un toque más estético, o sea, en técnica, a lo que sería una rima. Eh, por ejemplo, me acuerdo que yo una vez en la Casa de la Cultura, me dijo un chico, no me acuerdo quién me dijo, me dijo, te voy a vaciar el líquido encefálico, y yo agarré esa palabra y dije, vos no me vaciás el líquido encefálico, ese acote aparte de típico es rebásico. Claro, jugá con la misma estructura, ¿no? De las últimas, digamos. Claro, claro, claro. Está muy peor, amigo, lo tenés que hacer en el aire encima. Sí, lo tenés que hacer en el aire, tenés que salga el toque, claro. Cuesta un montón, igual a mí es lo que me gusta a mí para improvisar cuando estoy con los pies, pero también cuando estoy, digamos, tryhard, que tengo ganas de ganarla sí o sí, me pongo como más referencial o conceptual. Por ejemplo, lo que hago yo, mi estrategia es, bueno, como creo que todos los raperos deben hacer, es agarrar el concepto que te tira el rival, rebuscarlo y que lo llevarlo a tu favor. Es que son segundos encima que tenés que pensar. Mil décimas, ni segundos. Tenés que pensar una banda, amigo, corté. Sí, totalmente. O sea, vos podés decir algo, ¿entendés? Pero lo que importa es cómo lo decís, en qué circunstancias. La forma en la que se lo respondés, cómo se lo respondés. O sea, con qué estructura también, eso vale mucho. Y los jurados, amigo, ya que vos sos de pisar muchas compes, ¿qué pensás de los jurados que ponen las competencias, algunas competencias? Y hoy en día lo de los jurados no es algo que la gente esté muy obsesionada por serlo, ¿no? Porque, bueno, el ambiente hoy por hoy está muy tóxico y dice, no, este jurado me cagó, pero capaz que no lo cagó, pero por mismo odio, viste, de no haber sacado lo que uno haya deseado hacer. Pero lo que sí he visto, que me ha tocado vivir, es que hay en competencias que, no voy a decir el nombre, los jurados se hablaban entre ellos para dar el voto. O si no, cuando daba el voto, por ejemplo, un jurado giraba para allá, el otro para allá, y lo veía el jurado que es así, a ver qué importó. Sí, esos son retongos, ¿no? O sea, si hace así, o si cuando ya estiró la mano, ve el otro y hace... Es falta de criterio, amigo. Sí, eso es falta de criterio. Es falta de criterio y aparte, o sea, para mí también es una falta de respeto, amigo, porque vos tenés que respetar que hay gente que se viene de, no sé, amigo, de re lejos. Claro, entendés. Mínimo en eso hay que esforzarse un poco. Eso también es FLA de las compes, ¿no? Que capaz que vos te comés un re viaje, llegás y perdiste en clase. Es que es así, igual. La primera vez que cada vez es una compes, también no sé si es difícil pasar octavo, pero bueno, tenés que ir y romper. Yo me acuerdo que la primera vez que me puse a competir fue allá, la primera compes que me puse a rapear, fue ahí en San Eduardo. ¿Viste? San Eduardo. Y estábamos así por allá, me toca a mí, porque yo me anoté de G, no más, y me toca contra el Eros. No. Ah, no, que era rapear contra el Eros, tiré un par de rimas ahí nomás, pero me ganó el toco de cada vez. Fue una, para acá me ríe, se va, ¿viste? Pero sí, no, contra el Eros, que me ponés con Eros. Qué locura. Y vos, Neimer, tu primer compes, ¿te lo acordás? Sí, me acuerdo. Fue como hace dos años. Yo estaba re cagado porque cuando empecé a competir, yo empecé a improvisar en 2019, tenía 13 años. Después, me agarró la pandemia y empecé a improvisar yo solo en casa y dije, bueno, me voy a dedicar a las competencias. Después me acuerdo que organizaba competencia en Discord, ya me metía a competir. ¡Ja, ja, ja, re clave, amigo! Sí, si no se podía salir de ningún lado, dije, bueno, a ver qué onda con esto. Me acuerdo que habría competido una y me habrá ganado un guatemalteco. Y yo dije, no, yo soy horrible, no me dedico más a esto, qué sé yo. Y dije, vamos a hacer beatbox. Pero después dije, el beatbox en sí está bueno, o sea, tenés que tener una rehabilidad también. Pero siento que no me da tanta adrenalina como me lo podría dar el freestyle. Así que me replanté esa idea y ahora sigo improvisando. Con respecto a la primera batalla que tuve hace dos años. ¿En dónde fue la verdad? Fue acá en la Plaza de los Enamorados. Oh, qué lindo. Sí, me acuerdo que fue una competencia que organizaba Lauta, la JLM, algo así. Se llamaba Liga FR, algo así. Saludo al Lauta ahí. Sí, un saludo para el Lauta. Sí, me acuerdo que en octavos me tocó contra Metrax. Y es bueno, Metrax, era bueno. Y me acuerdo que le saqué una réplica y yo estaba con un estilo que nada que era el de ahora porque rapeaba muy español. Hacer la cota en segunda y en cuarta, haciendo comparaciones. ¿Cómo se llama esto? Y bueno, para Fernale y todo eso, los recursos básicos que usan. Tremendo, amigo. Y a la hora de ya ponerte a componer algo, escribir una letra o eso, ¿cómo fue eso? Porque vos arrancaste tirando frita y competencia y después, ¿cómo se te iba para...? ¿Qué se te iba para escribir? Lo de improvisar, lo de competir siempre fue lo que yo quise porque bueno, yo lo primero que escuché de rap fue Acru, me acuerdo. Y dije, no, este chabón es buenísimo. Ah, ídolo Acru. Sí, es un ídolo para mí. Sí, ídolo. Y bueno, después cuando empecé a escuchar mucho sus letras, dije, bueno, voy a intentar hacer una yo. Me acuerdo que habré escrito un patrón y no quise hacer más porque no se te había preparado. Y después saqué un tema en Instagram que ahora lo tengo archivado. Recién lo desarchivé para que lo escuchen mis amigos porque muchos no sabían de ese tema. Amalgama Sapiencial se llamaba. ¿Mirá? Me acuerdo que arranca diciendo el arte del cangrejo es tomar las cosas con la pinza, ¿qué se llama? Igual amalgama, tiene un tema también, réplica, ¿no? Amalgamemos. Sí, ese, que sería más o menos esa palabra. Amalgamemos, amalgamar es como juntar un par de cosas y unificarlas. Unificarla. Unificarla. Y Sapiencial es por sabiduría, por sapiencia, así que dije, es como un conjunto de todo lo que conozco, o sea, de todo lo que yo sé y cómo se expresarme, así que amalgama Sapiencial. Corte la data, amigo. No, amigo, ese es un renombre. Sí, amigo. ¿Cómo es amalgama? Amalgama Sapiencial. Amalgama Sapiencial. Amigo, tenemos un comentario de un shout-out para El Rimaldiño, aguante el dojo turismo. Eso. Terrorismo alto, El Rimaldiño. El Rimaldiño, aguante el dojo turismo. El dojo turismo, claro, amigo. Che, Tomás. ¿Y hoy? Porque tenemos un grupo de los pibes que somos como ocho y el grupo se llama dojo turrorismo, por eso. Ah, bien turraje, amigo. Son todos de Florencio Varela. Sí, somos de Varela y de Verazategui. En el grupo ese está el Gaby, el Ciego. Ah, mirá. Todo, 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 íbamos hablando ahí, hinchamos la bola, vamos a jugar juntos, todo eso. Es que sé, amigo, aparte también se hace más ligero el viaje, conocer gente, así, ¿no? Sí. Me imagino que la primer compa que fuiste, ¿lo conocías a ellos? La primer compa que fui, no, porque la mayoría empezó después que yo. Ah, mirá. Son como más nuevos ellos, pero la primera competencia que fui, me acuerdo que lo conocí a Kasma, lo conocí, bueno, a Lauta, lo conocí a unos pares que siguen estando hoy en día activos, bueno, a Bastian, a Cianubro, que bueno, acá ya no cae tanto. Qué flama, amigo. Sí. Qué flama mal, porque ni siquiera... Y bueno, ahora con Kasma estoy en una crew. Ah, mirá. La Ferson Crew, que estoy con Fuego, con CGA, estoy con Living, estoy con Vika. ¿Con Fuego? Sí. ¿Fuego FZK? Sí. Ah, mirá, no sabía. Yo soy FZK. Ah, Cheto, mal, con razón, yo vi que decía FZK, pero el Fuego también está en Warriors, que es un grupo musical. Sí, sí, sí. No, Cheto, mal, amigo, mirá, eso como que no lo sabía, boludo. Tremendo, amigo. El Living también, amigo, la rompen todos los pibes, boludo, frae, joder, que ni siquiera parece que, bueno, no sé si vos arrancaste hace dos años, ni parece, amigo, que arrancaban hace dos años, ya. El Living, los temas que me mandan también, amigo, vos también cómo lo atreves. Y el Gaby también, amigo, los recursos que saca, el chabón, sabe, 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 el chabón. El otro día me ganó el Andes, el Billy, el Billy creo que me ganó ahí, así que la re rapean los pibes, amigo, zarpado. Yo estaba pensando, eh, mándame las compres. Sí, hay que mandarse. Es un flash, igual, amigo, es un flash, sí, yo habré rapeado una que otra vez, pero va a hinchar la bola, ¿viste? Sí. Pero es un flash, porque. Sí, tenés que tenerlo. Yo por ahí digo, ah, sí, vi, he rapeado la bola, pero para allá, eh, justo me toca con uno que ya viene rimando hace un par de años y que, aunque te empieza a gritar. ¡Pumba! ¡La ratada! Corte el video ese, ¿viste? Que están ahí rapeando. Sí, vos me vas a golpear en la cabeza que yo plumba. ¿Sabes que yo soy Gil? ¡Mirad, pongo! ¡Qué atrevido! Y ahora estabas comentando, Neymar, que tenías batalla escrita. Sí, tengo una batalla escrita, todavía no salió el flyer, es un spoiler eso. Es un spoiler, spoiler. Tengo una batalla escrita en la liga escrita del Coliseo y va a ser en diciembre. Todavía no tengo claro cuáles son los cruces, pero yo sé que voy contra un chico que es prometedor y, bueno, yo tampoco me voy a quedar atrás. Corta, ahí está. Corta, y hay que picantearla ya, hay que picantearla. A ver, face off, todo eso, ¿no? Supongo que sí, a ver, yo me acuerdo que el face off que hubo de la anterior fecha se repicó, no sé si estuviste vos. No, no pude asistir, teníamos que ir con Leska a curir y tampoco pudimos. Y mal ahí porque me la reperdí, se repicó, amigo. No, no sé si viste el face off. No, pero yo re estoy con la escrita, amigo. Me faltaría, así que para los organizadores de la escrita de Leska tiene el lápiz reafilado, amigo. Corta, corta, y póngame con uno que yo conozca, así yo ya sé y le doy plá, plá, plá. ¡Una, mira ahí, macho! Sí, sí, amigo. No, sí, no sé si vos viste Leska en el face off, fue Divine contra Arsénico, que me acuerdo que el Divine le hace así y dice, no me vas a dar la mano, y el Arsénico se pone así, como, no, no te voy a dar la mano. El chabón agarra, se paró y dice, no me vas a dar la mano, pa, a la gorra. Sí, amigo, trató de grabar eso. Sí, dice, bueno, parate, vamos a pelear afuera, qué sé yo, ¿no? Y ahí terminó el video. ¡Qué lindo, hermoso! Y después en la batalla me acuerdo que me dan una tarjetita y me dicen, no, y me resuelve al escenario cuando vos quieras. Viene ahí, y dije yo, subo, y cuando llega la batalla de Estelar, el chabón dice, hace falta que me presente Arsénico, los que le tocan la gorra a los pies son los ortigas, qué sé yo. Y yo me acuerdo que estaba ahí con el Billy Neto en el escenario, lo hice subir yo, el Billy Neto, re legal. Y me acuerdo que cuando tiró el primer acote de Arsénico, la estalló y el Billy Neto diciendo, boleta Mar del Plata, puto, le decía. Es que es eso, amigo, también, el tema del face-off, también se trata de mucho show, amigo, ¿entendés? De vender la batalla, ¿entendés? Sí, por eso, capaz que estaba preparada, capaz que no, capaz que estaba todo breo, una re bronca. No, capaz que sí, no sé, nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos, por la duda, yo no sé, amigo, yo en un face-off te juro que la re vacila. Y sí, amigo, cuanto más contenido le das a la página o al evento, capaz que le metí un sopapo, pum, queda re compado. Y hubieron varios face-offs ahí, polémicos. Por ahí, pum, para en el face-off y bueno, amigo, pum. Son un par de piñas nomás, pero ¿sabés la visita que se te...? ¿Entendés, amigo? Así que ya sabes, los organizadores de escrita, el ECA... Pero ya menos para la pelea del año, boleta. Sí, amigo, velada del año también. Para la velada del año. Tengo un par de rivales encima también acá, por Valdelec. Tengo un par de rivales que... ¿Dónde te vas, amigo? Sí, amigo, la re picanteo, corta. Bueno, amigo, vamos a picantearla ahora con el Neymar. Yo creo que el Neymar se puede tirar un hasta el muco. Y yo te manejo, ¿no? Nau, ¿cómo estamos ahí con las pistas? ¿Estamos ready? ¿Vos, Neymar estás ready? Sí, acá tengo las letras. Tengo dos temas para mostrarles que todavía no los saqué, no los producí. Hay uno que es re extenso ahí, así que lo voy a cortar. Y bueno, el último es el primer tema que saqué yo, que fue en Capricorn Studio con Allium. Ah, por tanto. Sí, sí, con él hice mi primer tema, es un genio. Hice el tema como, bueno, es casi mi hermano, Seba Inde Ilnes, que está en mi crew también, es FZK. Y salió una bomba porque fue medio Spanglish, un cruce de estilo y todo eso. Estuvo bastante bueno. Amigo, ¿qué significa FZK? FZK se llama, es First Zone Crew. Significa tripulación de primera zona o grupo de primera zona. Por eso, cada uno de los miembros es tripulante. Por ejemplo, está Tripulante 1, que en ese caso sería Fuego, el segundo es Kasma, el tercero es Seba, pero no va por orden de llegada. O sea, a partir del 1 y el segundo, sí está bien. Pero después, como que la crew, antes eran una banda, eran como 13, estaba Turrología, estaba Melio, estaba Sengi, la mayoría que ahora se los considera como Cyber Nation. Y bueno, quedaron puestos libres de tripulante y bueno, a uno encima de los tripulantes se los descrachó, que es Chill. Uuuh, mala idea. Sí, sí. Chill, me suena a Chill. No me acuerdo quién era, pero me suena. Sí, lo re descracharon el chabón. Se la remandó, la verdad. Me re decepcionó de su parte. Eso es lo que tiene la cultura a veces, ¿no? Que hay personas que te decepcionan. Sí, hay personas que a veces se equivocan, ¿viste? Pero bueno, hay que seguirnos más. Y bueno, y está, el tercero es Seba, el cuarto es Living, no, el cuarto es Vika, el quinto es Living, el sexto soy yo, el séptimo es CGA, el octavo es Billy y el noveno es el Dina, el de Solano. Cheto mal, amigo. Me rompen, ¿eh? Sí, no, amigo González. Ya namos ahí para toda la FZK. Estamos ahí esperando música de los pibes juntos, ¿no? Sí, vamos a sacar un tema con la FZK. Qué cheto, amigo. Bueno, cuando quieran ahí, si tienen una pista, mándale mecha. Este se llama Perrigen Falso. ¿Qué? ¿Qué? Si tu mundo no te respalda esto porque tus palabras no dieron certeza ni confianza. La esperanza pesa si es que no sabes bien sobre el sueño en que hablas. Se talagra tu mente pensando en qué boludez publicarás mañana. Por eso es que a mí me da asco tu aura, son. Yeah. Homie, créete rookie que en mi granja domestican cabras. Abrirá las piernas como si no hubiera un mañana. Pensarás en el ayer y el hoy te hará dar cuenta que pasaron un millón de oportunidades que estaban enfrente a tu cara. Yao. Mi llanto es igual a la caída del alba, son. ¿Cómo querés tener el lápiz correcto si el verdadero no se palpa? Dime cuánto proyecta, yo te contaré cuánto te falta. La vida es tan corta que se tornó en una trampa. Uso la primera dama de azafata, sembraré un cordón por cada barrio en el que haga falta zapa. Yao. Si coincidiste conmigo siempre será en tiempos o espacios, más nunca en un punto de vista. No existe un track que se me resista. Entendí con los años que mi pregunta anula su respuesta. Todas esas personas se empeñan en saber cuánto cuesta un puto pedazo de hierba. Se nota el esmero en querer mencionar a un miembro de Gutan. Dedícate a conocerlos o en su caso a ti mismo. Yo con mencionar el rapero más fisura de mi cuadra, mi mente estará impoluta. Volvería diez años en el tiempo ahora para preguntarle a tu yo chiquito que es ese sueño que tanto busca. Fui iluminado por la luna, por eso es que no saco a la luz del sol mis penurias. Soy el recuerdo que te genera una hoja ensangrentada en la aldea de la lluvia. Haz que esa gota de sudor en tu cara no se vea como una lágrima demasiado notoria. Esconderás los recuerdos, más nunca borrarme de tu memoria. Te da placer lo que te agobia. Mi devoción está en los Griselda, nunca hubo de por medio una novia. Si la bestia está en ti yo amaestría exodia, ¿cómo yo podría olvidar esos días? Bien. El granizo les duela en los pies porque no hay presupuesto para el techo de chapa. De hecho se marchan a mirar cuando respeto crees que tienen esas llantas baratas. En tu barrio es Air Max, en el mío alpargatas. Acá Madagascar y allá Manhattan. Yau, quemé la parroquia porque sé los secretos que guardan los curas. Después de cerrar esa supuesta charla, almas deambula. Se respira, sufre, sacó, está de sangre, recorre tu comisura. Prometía el ser defensor de los sueños y sicario del Judas. ¡Purrá! Dale, guacho, ven ahí, un aplauso. Aparte también él escribe con una liberación, ¿entendés? No escribe, o sea, como podrán notar, no está cantado o estirado, sino está literalmente rapeado. Por eso el rap, eso es lo que hace que abre las puertas a la literatura, ¿no? De poder mezclar lo que vos quieras, podés rimar, podés hacerlo sin rimar, podés hacerlo con la misma palabra. Es un juego, amigo, y todo un juego mental que a la hora de escribir sale, y fue. Tal cual, amigo. Sale tremendo, boludo, mal, mal, mal. Sarpado. Así que bueno, vamos con el último tema, Neymar. Se nos pasó la hora, hermano, vamos a cerrar la entrevista. ¿Tenés algún saludo que quieras mandar, algún consejo a los pibes que recién arrancan? Quiero mandarle un saludo a todos mis amigos que me están viendo, al Dojo Turrorismo, que mandaron saludos desde ahí los chicos. Y como consejo me gustaría decirles que siempre sigan sus sueños, nunca lo dejen, aunque sea muy difícil, siempre hay que estar concentrado en eso y nada, hay que seguir metiéndole, porque la realidad es, como dije en mi tema, el árbol está demasiado contaminado y son pocas las semillas que nacen buenas. Corta. Corta, amigo, qué zarpado. Mira ahí, macho. Flama, hermano. Vamos con el último tema, bro. Sí, sí, este es el tema que hice en lo del Allium con Cebain de Innes. Shoutout para el Allium, perro. La ópera del Cebain también. Es el Limer 1888, Fertzong Crew, ha hecho con el Cebain de Innes. Ahí empieza todo el New Spamlish. Sí, más o menos. Mira, amigo. Hicite en inglés un par de años. Sí. 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 Fácil, se va y viene, entre andenes, billetes, aran en aranceles Que alcen las alas y no van a creer en lo que el alma ve Ya nada sana, vete, ahora sí entiendo lo que papá siente No compro con las dos drogatas, ayer todo lo atroz soltaba Y hoy resalto mi tacto con caras que se enrojecen aunque se quejen del cumplido No pollo en la pena de muerte, pero uno se merece en un tiro